Gracias. Por ejemplo, aquí vemos este chardón, este es el chardón marí. Se trata mucho en nuestras acciones. Es una planta médicinada que traite el foie y es bastante reconocida porque tiene las tachas blancas como esta. Y es una especie de signatura, tratamos de hacerlo en todas las acciones. Y no es muy raro. Por ejemplo, aquí vemos otra planta. No la vemos muy bien. Aquí es una chicorée. Y aquí es una laitua. Una planta de chen. Si queremos, podemos... Podemos encerrar un poco. Podemos un poco más. Un poco más. Es una planta de chen. Es una planta de chen. Es una planta de chen. Es una planta urbana. ¿Puedes decir que es una planta médicina? ¿Puedes decir que es una planta médicina? Es una planta de chen. No hay planta. Pero no hay planta. ¿La planta se absorbe? ¿La planta se absorbe? Es una planta en poudre y en infusión. ¿No? No. 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 Un poco menos interesante. Es solo una información. No. 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 se dice que es como un fósero, pero aquí están arrosados, es completamente artificial. ¿Y el objetivo es qué? ¿Es un fósero? Es un fósero, pero es un fósero para recuperar el agua de agua, y no recuperan el agua de agua. Ellos están obligados de arrosar, es un poco absurdo. ¿Vas hablaste de alguna manera a la mairie, o a esas personas, para explicar qué piensas de su creación? Bueno, en una conferencia, es sucedido que nos entran en dialogo con el adjunto al maire del XX, pero no fue al tema de las cosas que hicieron hacerse, porque no es de sus respuestas. Lo interesante es que, por ejemplo, en estas arrosas, como eso, sería bien... Vamos a intentar ver si las personas que vivan en el barrio, pueden participar en la construcción del jardín, venir plantar los árboles, y, en realidad, se apropiar también a su lugar de vida. Es muy raro que haya un proyecto participativo en París. Por ejemplo, aquí hay un... Eso es exactamente lo contrario. Es algo que se dice... ¿Cómo se dice? ¿Bottom up? Un poco como eso. Es lo contrario. Es de... ¿De up to... ¿De up to... ¿De up to... ¿De top down? Un arbre de 7 m? Es de... Sí... Y... Pero eso significa que se ha sido cultivado durante 12 o 15 años con máquinas que coupan las racinas cada año. El costo del petróleo es enorme para llevarlo hasta la Francia, mientras que se plantan un árbol mucho más pequeño. El árbol va a menos de la oportunidad de reprendre. El árbol ya los árboles que se brilla. Normalmente, en automna, el árbol daño. El árbol será más frágil, creo, a los malos. ¿No está en buena salud, a tu opinas? No, no. Los otros son un poco más pequeños. ¿Y los pinos, qué te dicen? No, yo no veo mucho lo que viene de la Francia. Los pinos parasol. Los pinos parasol. Los Méditerráneos. Los pinos para más pequeños. Listo, lo que puedes ver con los árbol, donde este sacro sain quiere poner las plazas en aciera para evitar toda puso de malvias herbes, si se puede decir malvias herbes. Ahí ellos han cariéndome buché los trou. No hay nada que puede puser. Es de la encarcelación. ¿Y cómo hacen para arrosar este árbol? Ellos arrosan por ahí. Hay un árbol que hace el turno de la motte de la árbol. Esto se está instalado al momento de la plantación. ¿Y eso todo el tiempo? Eso irrigue un poco en profundidad. Pero hay una fruta de batanza que se forma encima porque no hay herbes, no hay elementos vivos. Entonces, ¿no? Es como una couche isolante. Sí, hay una erosión que hace que el árbol se déverse sobre el resto de la plantación. No hay un árbol. Pero cuando ves esto... En realidad, no hay una buena herbes. Ellos me dicen que hay herbes salvajes, y las herbes salvajes protegen el sol. Ahí, el sol, se ve que el es brúlido, se fissuró. Y las personas consideran esto como una pobella. Porque ellos meten todos los desechos. Sí, es verdad. Pero no es algo... ¿Es su siguiente proyecto? No, quizás. No puedo explicar con ese trabajo. No puedo explicar con la gente, pero no pensen que pueden cambiar eso. Yo creo que hay un poco de tiempo, y también hay que darle la idea a la persona de decir que a un lugar donde se puede reappropriar. Pero cuando no tenemos que ejemplos de cierta de lugar, eso no interpelle o no esta idea. En Francia, hay dos reacciones posibles. O sea, estamos en el consenso, los gente acepta y no responde. Y en Francia, también estamos en la sociedad de plaintes. Si tu previens trop, los gente se llame. Y es lo que sucedió. Hemos hecho una acción a La Ruche, un tipo de entreprenamiento social y solidario. Y andamos un poco de información sobre el tema. Y nos dijimos, y nos dijimos. Y nos dijimos, y nos dijimos. Y nos dijimos, y nos dijimos, y nos dijimos. Y nos dijimos, y nos dijimos, y nos dijimos. Y nos dijimos, y nos dijimos. Y nos dijimos. Y nos dijimos. Y nos dijimos, por decirles que nos dijimos que nos dijimos. que se hicieron bienes con los financieros, que se hicieron autofinancados. ¿Y por qué? Porque se hicieron rabatido sobre el sindicato de inmuebles, por lo que dicen, de razones estéticas. Que el agua, la paleta, no es bien, no se coñe con la imagen de la pépinière. En realidad, es una especie de pépinière de la empresa, con un poco de nueve langue dessus. Como diría George Orwell. ¿Ca dévalue la propiedad de la pépinière? C'est lo que pensé. En leur vitrine, en había hecho un desenho. Y prefieren los tags vandalos que un tag donde hay una investigación ideológica. No es grave. ¿Y qué es lo que ocurrió a la pépinière? ¿Y qué es lo que ocurrió? 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 ¿Puedes volver a la idea de que las ciudades deberían ser más pequeñas y más como los villages? No, 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 porque la ciudad puede ser densificada, podemos poner los jardines en los toits. ¿Vale a reinventado el concepto de urbanización? Nos, lo que queremos decir, es que podemos imaginar la ciudad otra vez. ¿Puedes ver una especie de gazon pelé, marrón, seco, se puede imaginar que pueda ser un poco más sauvado? ¿Vale a la idea de un jardín ornamental? ¿Puedes ver algo que es un poco superficiello? No, porque es contemplativo, pero la gente no se dice que puede venir plantar un pie de grosellier. Porque ellos se dicen, ¿por qué lo haría? Al final, hay una idea un poco negativa, es decir, que va a ser vandalizado, que va a ser escrasado, O sea, que va a ser un pie de grosellier, entonces una otra persona puede venir plantar un jardín, y este espacio, que puede ser vierge al principio, puede evoluir por los gente que viene a un jardín. pero puede tomar tiempo, porque hay que salir a un poco de la idea del jardín con la pelouse y los géraniums y la educia. También hay un resto aristocrático, porque para distinguir la aristocracia, para evitar las plantas vivrieras, porque ella llegaba a cumplir con su dinero, ella no necesitaba cultivar las plantas vivrieras. Ellos importaban también las plantas, por ejemplo, para mostrarles. Y yo me trajo las tulipes de Turquía, me trajo las oranjas, me trajo las oranjas de China. Hay un resto, así decirlo. Pero nosotros no tenemos que plantar las plantas ornamentales. Si alguien quiere plantar un géranium o un tulipes, no vamos a dejarlo. Tenemos también una diversidad de individuos, una diversidad de choix de plantas. Y luego, a fortiori, las plantas vivaces, las plantas que son terrenes, las que son anuales. El géranium va gelar. La planta vivrieras rime con la planta vivrieras. Vivrieras, un poco, sí. Y ahora, ¿qué es lo que hicieron antes? ¿Qué hicieron aquí? Aquí hay una especie de tierra. Como así, un poco. ¿Las-bas, no hemos trabajado la tierra? ¿Se ha dado un poco la tierra? ¿Se ha dado un poco la tierra? Se ha dado un poco la tierra. Lo más de février, ¿vous êtes venu? No, ya estaba casi de la tierra. ¿En más de février, la tierra de tierra? ¿Se ha dado un poco más? No, es solo un sol compacto. ¿Verdad? El hecho de que se bomba, la agua se ruissela bastante, y hay que trabajar un poco el sol para permitir que los semis se ponen. Para que las racinas se ponen más fácilmente y que hay un efecto un poco más importante desde el principio. ¿Qué es lo que se plantea? Vamos a poner las etiquetas. Vamos a poner las etiquetas en la misma forma. Esas son las cantinas populares. ¿Ces son los anarquistas? Sí, creo. ¿Los jardines se nourrísse? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Crees que eran las drogas o algo así? No, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 oiseos. Y luego hay plantas spontanadas, la pariéta, la es spontanada, y hay gente que diría que hay gente que tiene que la racheta porque es una planta allergénica, pero si es allergénica es porque hay un hombre que utiliza la voiture, que ha metido los productos durante años en la tierra y si no hubiera ese producto, las plantas serían menos allergénica. Las plantas son allergénica porque utilizan las sustancias que son en el sol. Así que es el hombre que es responsable. Hay una acumulación de méta o de diferentes productos y ciertas plantas pueden stockarse. ¿Crees que en esta tierra hay muchos polluantes que se acumulan a través de los años? Yo creo que hay gente que hace la investigación en este momento sobre la micro-rémédiación es decir, por los champños, por las bactéries. Las plantas también les polluent a su manera, porque tienen una parte de los polluantes. Y es aún bastante mal conocido. Todas estas cosas son mantenidas. Y yo, personalmente, yo prefiero consumir una planta que ha pusido en la ciudad. Yo sé que no tenemos un producto en la ciudad. Que una planta que una planta que una planta que una planta. Y es una planta que no se siente maestría. Y hay un cancer o algo de este tipo. ¿Vos hay muchas variedades? Hay más o siete. Hay más. Hay más. Hay más, no hay todo. Hay más, hay más. Hay más, el sarrasín que olvidé. Hay más, con las blancas. Y el sarrasín. Hay más, la pimpronelle. Hay más, la planta que hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más, el sarrasín es el que está grande. Hay más. Hay más. Hay más, la planta que están partiendo en vacances. Hay más. Hay más, lena de vacances. Hay más. Hay más. Hay más, los flores blancos. Hay más. Hay más. Hay más, las plantas que se liberan. Hay más, las plantas que se encuentren a un estado sauvage. También hay láctua. Hay más. La mínima, es muy limitada. Te va. Sí. Cualmente. En hiver, todo va se tasser, va tomber, y hay otras cosas que van pousser a través. ¿No se repousa el año próximo? Sí, sí, sí. Algunos van poder se ressemer en realidad. Sí, sí, sí. Algunos son vivaces. Los chicorés son mucho pérennes. Ellos tendrán a repousser la médaca. O el bisanuel, hay algunas que son bisanuel. Bueno, no es evidente. Es como un museo un poco. Un jardín de plantas. La ville es un jardín botánico. Senesio vulgaris. Senesio vulgaris. Senesio vulgaris. Senesio comment. J'ai mis favorable aux papillons. Parce que y a des papillons qui mangent ça. Si on desherbe ça, y a peut-être du tout. Et puis, le terrain en fait, au moment où on l'a découvert, en fait, il fallait l'imaginer avec de la terre, une terre avec peu de végétaux. Et beaucoup de... Il y avait des détritus, des... En soi, le... Les nos poulons, on est venu, on a nettoyé, on l'a bêché. Et avec les plantations, on se rend compte qu'il y a moins de détritus. Les gens se disent qu'il y a du passage. Il y a des gens qui s'en sont occupés. Qui s'en sont occupés. Qui s'en sont occupés. Qui s'en sont occupés. Et... Ils respectent. Voilà. Tout à fait, ouais. On peut... C'est... Je vois... On voit des copropriétés où il y a des espaces verts assez importants. Mais qui sont mis un peu sous cloche, en fait. Avec des végétaux assez classiques, comme du piracanta, avec des... Et qui est un buisson épineux, en fait. Et qui est... Qui permet une haie infranchissable. Mais... Bah, c'est une solution. Mais si les personnes s'étaient dit, bah, on plante des végétaux. Qu'on peut entretenir. Ou... On essaye d'être présent. D'y aller régulièrement. Ou en tout cas, sur des moments un peu... De temps libre, en fait. Les gens, forcément, vont se dire, il y a des personnes qui habitent là. Et qui sont... Qui discutent. Et il y a un échange qui se crée. Et quand on se connaît. Quand les gens savent qui est le voisin d'à côté. Qui est telle personne. Bah, ce... Ce... Ce fossé qu'il y a entre les personnes et cette crainte. Bah, je pense, peut s'estomper petit à petit. Et puis... À part ça. Est-ce que vous vous rendez compte que... Aux Etats-Unis, ils utilisent des méthodes similaires pour faire des... Sur les toits, ils appellent ça green roofs. Est-ce que vous... Ouais, des toits... Il paraît que ça aide à l'air conditionné. Ça aide à l'énergie des bâtiments. Oui. Ça aide à refroidir la ville. Mais c'est... Il en faut quand même beaucoup d'épaisseur. La terre. Pour faire ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses commerciales qui sont faites sur les toits. Beaucoup de jardins, entreprises où ils vendent tout un packaging pour qu'il y ait l'isolation des toits. On dit que ça fait durer les toits plus longtemps. Vous pensez que c'est pas vrai ? C'est une sorte de commercialisation de l'idée ? Si, je pense que ça fait durer les toits plus longtemps. Mais il faut quand même beaucoup d'épaisseur de terre pour que ça fasse refroidir. Pour l'instant, je connais qu'une ville où il y a une étude sur le refroidissement. En France et Toronto, où ils ont montré qu'il y avait un refroidissement de 2 degrés par rapport à la surface de plantes qui avait été mis. Avant et après ? Voilà, c'est ça. Parce que les toits, quand ils sont noirs, ils attirent la chaleur. Et puis, à Paris, c'est les toits en zinc qui font ça. Ils ont carrément mis ça en façade. Et ça chauffe. C'est des radiateurs. Ils font un air-conditionné à Paris maintenant ? Parce qu'avant, il y avait un passé. Un peu. On développe, oui. C'est pas encore assez chaud. C'est un appartement privatif quand même. On a un peu disparu, mais c'est des tags à l'argile. C'est très bien. Et... Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tags à l'argile, en fait. On les pose comme ça, à la main, aux doigts. Et on fait aussi des tags en mousse. Là, il n'y en a pas d'exemple. C'est des dessins, des représentations ? On utilise à la mousse comme ça. C'est juste pour montrer qu'il y a quelque chose qui a changé ici. D'accord. On le fait, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pour montrer, marquer l'action. Mais là, c'est la peinture qui est craquée. C'est parce que là, ils ont sûrement changé. Ils ont remis une couche de peinture. Il y avait des graffitis ici. Mais ceux-là, ils n'ont pas effacé. C'est trop léger. Là, c'est une façade qui est exposée plutôt au nord. Donc avec pas mal d'humidité. C'est ça qui est... On a de la chance qu'il y a une gouttière qui tombe. Ça arrive des fois qu'il y a une gouttière qui tombe dans la terre. Et là, c'est ce qui se passe. Donc ça aide à la fertilisation. On l'avait vu quand même qu'il y avait ça. D'ailleurs, les plantes sont beaucoup plus... On va mettre un peu de compost. Et vous n'utilisez jamais d'engrais quand même ? Ça, c'est de l'engrais ? Oui, c'est un engrais organique. Alors vous le mettez là où les plantes poussent le moins bien ? Non, il n'y a pas d'engrais. Non, ça, c'est vraiment pour apporter de la vie. Pour apporter des vers de terre. Parce qu'à mon avis, ici, il n'y a pas vraiment de ce qu'il faut à ce niveau-là. C'est la première fois que vous mettez l'engrais ici ? Tu préfères qu'on appelle ça du compost qu'un engrais ? Oui, de compost. Engrais organique, quoi. Non. Non, non. Non. ¿Puedes adquirir la naturaleza de Jarnam? Sí, por favor. Ah, y los trucos fueron plantados. Ah, no vio. Ah, ok, ok. Entonces, al fin y a... Se meten de vegetales en... Sí, hace seis meses, a poco. Estamos venidos a la tierra. Ah, ok, ok. Estamos excitados. No sé si... Faut nous le dire. Oui, et... On vous invite à planter si vous avez envie. Oui, oui, non, non, mais comme ils nous ont rien dit, c'est vrai que... Là, vous l'avez rajouté, ça, c'est le truc-là. Ils ont entendu une première fois. Ils viennent de les mettre, oui. Oui, parce que je n'avais pas vu, donc ils ont l'impression... Excusez-moi. C'est pour vous expliquer, quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a plein de choses encore, mais je n'ai pas fait assez d'étiquettes. Par exemple, il y a de la luzerne, il y a du sarrasin, il y a plein de choses. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, j'ai tellement l'habitude d'avoir une espèce de mauvaise herbe. C'est une amélioration pour vous ? Pardon ? C'est une amélioration pour vous ? Qu'ils nous fassent enfin quelque chose, et qu'on ne sert pas uniquement à faire pisser les chiens. C'est-à-dire que depuis qu'on a fait ça, il y a moins de déchets quand même. Moi, je repasse souvent enlever quelques trucs, mais... D'accord, c'est une espèce de terrain vague, mais les gens ne se sentent pas... Avant, ça ressemble un peu à ce qu'il y avait au fond. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas travaillé la terre là-bas, mais on a laissé un test pour montrer aussi un peu. Après, avant, c'était comme ça. Non, non, mais il faut qu'ils nous le disent. C'est un petit panneau en disant, voilà, il y a des choses qui ont été faites, tout... Bon, bah... Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.